Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, Clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y pues, estamos iniciando, estamos llegando, esto ya es el horror de la noche, estamos arrancando. La invitación para que nos acompañen, para que estén ahí enfrente de la bocina y que, pues, hagamos este espacio. Comienzo la noche de anoche. Tal vez ustedes escucharon, tal vez no. Ayer estaba hablando de un caso del barrio de Guadalupe. Y, miren lo que son las cosas, estoy buscando los comentarios que nos enviaron. Básicamente, la narrativa era una familia, papá, mamá e hija. Papá e hija trabajar, mamá en casa. Se levantaban, se arreglaban, se bañaba la hija. Salía, se arreglaba, maquillaje, no sé, el papá luego se metía a bañar. La mamá en la cocina, acababa la hija, la mamá les entregaba el lonche y se iban a trabajar papá e hija. Con el tiempo fallece papá. Y la rutina, pues, queda con mamá e hija, ya sin papá. Pero la hija cuenta que cuando ya con lonche en manos se iba al carro a calentarlo, para luego ya irse a trabajar. El carro se llenaba del olor y se movía como si incluso se subiera a alguien. Y ella le decía, ya papá, vámonos a trabajar. Y pues yo estaba ahí, con la narrativa, como les digo ayer. Y me mandan estos mensajes y dice, hola, ¿sabes, mi Flavio? También me pasó eso con mi papi. Pero yo sentía su presencia, no su olor en mi carro. También le decía, vamos papi, el comentario que hiciste me hizo recordar a mi papá. Saludos y un abrazo. Eso me lo mandaron la noche de... De anoche. Y... Pues bueno, les agradezco. Centro de mensajes, petición de luz, claro que sí, como no, con todo gusto. Déjame revisar si esto ya es para mí. Hola Flavio, puedes contar alguna historia del charro negro o algún vaquero. Gracias. A ver, ¿el charro negro? Hola Flavio, puedes contar alguna historia del charro negro o algún vaquero. Gracias. O algún vaquero. Mira, lo... Lo más parecido a lo que tú estás pidiendo es la historia que nos platicaron en la casa, en la Colonia España, donde escuchaban que iban subiendo a las escaleras de la casa, entraban a la casa, a pesar de que la puerta estuviera cerrada, llegó a pasarles no sé cuántas veces, tres, dos... Cruzaba la habitación, tenía entrada por la calle Agostadrito y tenía otra entrada para el patio de atrás. Como no quieran ver, salida o entrada. Pero podías entrar, digamos, por la calle, subías las escaleras, cruzabas lo que era la casa, una casa muy, muy pequeña, a lo mejor, un par de recámaras, el baño acá, o sea, muy, muy, muy pequeñito. Y tenía una puerta con otras escaleras, pero ya dentro, al interior de la casa, un patio grande. Y entraba, cruzaba y bajaba. Y, pues, ya se imaginarán los que vivían ahí, rentaban ahí. Chíspale, ¿no? ¿Quién se nos metió? Le decían a la dueña y la dueña, pues, ah, no hagan caso, no les va a pasar nada ahí. Pero ellos dijeron mangos, este, les agradezco y, pues, vámonos. Y dejaron la casa. Lo recuerdo. Buena, no duraron mucho, ¿eh? Muy buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Gracias a ti por acceder mi llamada, Flavio. Flavio, mira, para, más que platicarte alguna anécdota, a ver si me puedes orientar sobre unos sueños que he tenido muy seguidos, y, la verdad, me tiene muy desorientado. Entonces, me gustaría escuchar una posible lógica. Ajá. Fíjate que hace alrededor de cuatro años, desgraciadamente, yo perdí al primero de mis hermanos, al año, falleció otro de mis hermanos. Pero, últimamente, Flavio, fíjate que he tenido muchos, muchos sueños, donde yo sueño al primero de mis hermanos, que es con el que más me, de hecho, no es con el que más me llevaba, es con el que yo crecí como hijo, pero, este, él me trató como, así, como hijo. Yo, yo lo veía como un papá. De hecho, yo le decía papá. Ajá. Este, dado que, por cuestiones, de la vida, mi padre no estuvo conmigo, entonces, él se hizo cargo de mí. Pero fíjate que ahora, ya no es una ni dos, son varias veces las que lo he soñado, y me sueño en esa, en esa etapa donde yo trabajaba con él como albañil. Pero raramente, o es lo que se me hace muy extraño, que en los sueños, solamente aparecen etapas donde él se enojaba por algo, o era porque hacía alguna cosa mal, porque me faltaba un detalle, porque, no sé, no sé, cualquier mínimo detalle, pero, en mis sueños siempre él está molesto conmigo, y eso es algo que, ¿cómo te diré? me hace sentir mal, anímicamente, dado que, bueno, él supo que yo lo quería mucho, y yo también, vi que él me quería mucho, pero ahora no dejo de soñar esa molestia de él hacia mí, en esos sueños, y siempre ha sido lo mismo, siempre molesto conmigo, yo no sé si tenga algo que se pueda explicar, algo que tú me puedas, como decir, ¿qué es lo que puede estar pasando? caramba, mira, hay quienes hablan de los sueños, y, y hablan, con una certeza, con una seguridad de que, si sueñas el diablo, entonces es esto, si sueñas un traje gris, entonces es aquello, si sueñas una rata, es para acá, y hablan así con una fe, con una seguridad que, que impresiona, yo no interpreto sueños, y no me gustaría dedicarme a interpretar sueños, en este programa, porque sé que me voy a desviar, si de plano tenemos una hora, y, se va muy rápido, para hablar de apariciones y fantasmas, que a veces ni hablamos, imagínate de sueños, pero mira, personalmente, yo te digo, no sé por qué sueñas, o por qué soñaste, o por qué esto, pero, yo te podría decir, por puro razonamiento, cuando sueñas, personas o lugares, es porque, tienes, algo, con esas personas, tienes algo, o tuviste, o te representan, algo, esas personas o lugares, muy seguido, he escuchado historias, donde soñé, que estaba en la casa donde crecí, ya no vivo ahí, yo me salí a los tantos años, pero sigo soñando, y he seguido soñando esa casa, qué significa, o qué, por qué, bueno, entiendo yo, que a lo mejor en tu infancia, te representó mucho esa casa, esa vivienda, esa finca, esa construcción, tanto, que a pesar de los años, lo sigue soñando, un compañero locutor, sin ir más lejos, me decía, Flavio, yo estudié en la universidad, si acaso, dos semestres, un par de semestres, y ya son tantos años, que dejé la universidad, y todavía la sueño, sueño que iba, y sueño que estoy en el salón, y sueño que las clases, porque le representan mucho, este amigo, obviamente no acabó la carrera, y a lo mejor le quedó el trauma, que para él, le representó mucho, y le significó mucho en su momento, y a la postre, pues le sigue, dando vueltas, quiero pensar, con esto te lo digo, que quizá el haber soñado a esa persona, en las circunstancias, en las que la soñaste, supongo que, pues algo te dejó en ti, dicen que nosotros, a final de cuentas, nos vamos, y lo que dejamos son puros recuerdos, y pues a lo mejor eso dejó en ti. Ok, lo que se me hace, lo que se me hace muy extraño, es precisamente que, yo tenía un problema, yo te lo había comentado ya, si no te hablo de meses, yo creo que te hablo de años, yo te había comentado, que yo tenía una especie de sueño muy raro, que te decía, es que yo, yo soñé, que estaba en un lugar, no, perdón, yo, el día de hoy, estuve en un lugar, donde yo, yo ya había estado, pero, no, no lograba, asimilar, que eso había sido un sueño, pero ese sueño, en ese sueño, yo veía ese lugar, y raramente, yo, estaba en ese lugar, cuando yo, o sea, yo me ponía, haz de cuenta, como, giraba, ahora sí que la, la, la cabeza, como si fuera, el, el exorcista, o como el búho, 360 grados, y veía todo, como en mi sueño, y tú me explicaste, claramente, que eso se llama, déjà vu, a cuando sueñas, o sientes, que ya viviste, una situación, que estás, en este momento, experimentando, más bien, Flavio, es cuando, yo estoy en un lugar, y digo, es que yo ya había estado aquí, o sea, a lo mejor había estado ahí, pero no físicamente, sino, en mis sueños, en mi, en mi, en mi mente, no sé, pero, me daba, ese tipo, de situaciones, en el que, en el que, yo estaba en un lugar, pero yo ya lo, yo ya lo conocía, de hecho, yo, me iba, me iba al interior, de ese lugar, y yo veía, exactamente, esas cosas, visto, en mis sueños, y tú me dijiste, eso se llama, déjà vu, sí, y, este, entonces, te digo, yo, yo, yo como que todo esto, lo, lo, lo quise relacionar con, digo, con los sueños que, 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 en sí, te digo, para mí, no son, bueno, por una parte, son sueños bonitos, porque, soñar con mi hermano, que, que, que tanto quiero, porque lo sigo queriendo, es muy bonito, pero, por otra parte, también es, es, es algo desagradable, porque, en mis sueños, siempre lo veo regañándome, gritándome, este, o sea, molesto conmigo, ajá, sí, es, es algo, la verdad, es algo desagradable, pero, pero bueno, si, si, si tienes razón, en lo, en lo que comentas, este es labio, labio, este, bueno, nada más, si me, si me permites, estuve ubicando un, un video que, que se subió, de parte de, de tu estación de radio, respecto a una persona que, una llamada, precisamente de este programa, en el cual, este, eh, no sé si, pienso que si lo vas a ubicar, porque fue algo muy fuerte, un muchacho que parece que su, su, su esposa, su novia, no recuerdo, estaba como poseída, ya, eh, ok, podrías, podrías decir, que, 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 que ha seguido con eso, que ha pasado con eso, Flavio, eh, con él hablé un par de ocasiones, si acaso, eh, nada más, recuerdo bien, bien, que después de esa noche, eh, me habló para, pues, platicarme la, la siguiente parte, pero con el tiempo, de la llamada, eh, después de la llamada, cuando ya cuelgo, que ya forcejea, y que me avienta, eh, algo así decía el muchacho, en esa llamada, el perro corre, creo que lo, lo, tenía un perro, dice, el perro estaba muerto de miedo, dice, y era un perro Rottweiler, es un perro, o era, Rottweiler, o sea, un perro grande, no sé, 60 kilos, tal vez, 50, grandes, son grandes, y dice, que cuando ella empezó, con esas cosas, y que él, ay, ay, forcejea, y la quería controlar, el perro puso pies, en polvorosa, y se fue, a final de cuentas, ella, lo avienta, y se sale del departamento, eh, vamos a, voy a tratar de ejemplificar, de que él, en esa noche, estaba en un departamento, y alrededor, o a la vuelta, creo que había un lote baldío, y cuando él se sale, y me cuelga, y ustedes dejan de escuchar, lo que, pues tú ya oíste, eh, sale a buscarla, pero pues ella, ya llevaba algo de, de terreno de ventaja, y, pues, el programa terminaba, a las dos de la mañana, eh, la empieza a buscar, y, y lo obvio, lo razonable, pues es buscarla, estaba descalza, sale descalza de la casa, buscarla en la calle, en la cuadra, entre los edificios, eh, donde él vivía, y la empieza a buscar, a buscar, a buscar, y no la encuentra, y no la encuentra, y no la encuentra, y, pues, pide ayuda, llegan familiares a buscarla, a ayudarle, total, que la encuentran, como a las tres, tres y media de la mañana, o sea, ya mucho rato después, en un lote baldío, como te digo, pero allá, eh, lejos, o sea, no creas que cerca de la, del departamento, de la casa, donde pasó esto, y él se acerca, y pues como la había visto, que le gruñí, la vocesota, dice, oye, me va a dar un, un tarantano, un estate quieto, y se le acerca así, pero, me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar, y le habla, y ándale, mira, y mi amor, vente, vámonos a la casa, y entonces, ella así como que, ¿qué pasó? ¿dónde estoy? Pues mira, ven, y la quería agarrar, y así como, de lejitos, porque en una de esas, me da un guantón, no, no le pegó, no nada, ella como que ya estaba, fuera del trance, o de la posesión, o lo que haya pasado, y la regresó a la casa, si por último, me preguntas, bueno, ¿y por qué se daría este evento? Exactamente, él no me lo dijo, pero me dejó entrever, que, él estuvo haciendo lecturas, buscando, obtener unos resultados, y él considera, que ese tipo de lecturas, atrajeron, hicieron una invocación, que no era lo que él esperaba, o sea, tú, ves a dos muchachas, y hablas con una, porque te gusta la otra, digamos, tú hablas con uno, y te gusta la dos, y entonces, vas con uno, y le dices, oye, dile a la dos, que me gusta, y luego vas otra vez, con la dos, y le dices, oye, le mando una carta a uno, y, mira, dos, ten unos chocolates, para ella, y al final de cuentas, dos se enamora de ti, y, y uno ni en cuenta, y, y pues, algo así, él estaba haciendo una invocación, para, uno, y resultó que le llegó dos, o sea, alguien que él no esperaba, ni quería, atendió a su llamado, y se fue a lo más delgado de la hebra, o sea, a ella, es lo que puedo entrever, de lo que él, después de tiempo, mucho tiempo, me platicó, no, no creas que me habló a los dos, tres días, no, tardó mucho, no sé, tal vez medio año, y me habló, y me dijo, sabes qué, así, 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 me tardé en encontrarla, tres, tres y medio de la mañana, estaba allá, y descalza, y, a mí me preocupaba, porque pues, no, no es banqueta, no, o sea, hierbas, vidrios, piedras, y, allá estaba, perdida, o sea, perdida mentalmente, y perdida físicamente, también. Ok, ok, Flavio, bueno, esperemos que, que bueno, se pueda dar alguna, información más, si es que, persiste ese tipo de, ojalá y que no, verdad, que persiste ese tipo de, de, de problemas, y, y bueno, que mejor que, que desear que todo, esté bien, que sea, está arreglado todo, eh, Flavio, eh, por último, para no quitarte más tiempo, eh, eh, ¿tú tienes algún tipo de oración, o me recomiendas alguna oración, o algo para, para poder conciliar el sueño, pero, eh, porque aparte, yo sufro de insomnio, y, y el día que me va bien, me duermo temprano, pero, vamos, me, me vienen ese tipo de, de sueños, que, que la verdad, no me dejan descansar, eh, que, que, que recomendación, eh, me podrías hacer, no sé, una oración, algún, eh, brebaje, no sé, algo que tú me puedas recomendar. Ya, mira, dos cosas, uno, que ya están mandando, el, el mensaje, que te pongas a rezar el rosario, ese es uno, sí, o sea, reza, a lo mejor, si puedes rezar el rosario, a lo mejor te funciona, a lo mejor no, eh, muchas personas que conozco, se ponen a rezar, y se pierden, se van a rezar. Dos, no tengo exactamente el dato, pero más o menos, si lo buscas en internet, lo vas a encontrar fácil, para conciliar el sueño, recomiendan en casos de, esto sale del ejército, en casos de, de personas como tú, personas que son militares, se recomienda que lo hagan, y a lo mejor suena raro, personas que padecen del síndrome, o de un trastorno de ansiedad, también se, se les vuela mucho el sueño, es un modo, números, pero búscalo en, en internet, la técnica para conciliar el sueño, el sueño con, con la respiración, y son números, eh, ocho, cuatro, dos, vamos a pensarlo, que sea así, no, no son los números, pero por decirlo así, para que te des una idea, uno, ocho, ocho segundos, tienes que tardar, tomando aire, uno, dos, tres, te vas a llenar de aire, cuatro, hasta que llegues al ocho, y luego, el otro número, creo, creo que son cuatro, o seis, a lo mejor están cambiados, cuatro, ocho, dos, o algo así, pero son números, entonces, el siguiente número, es la cantidad de segundos, que vas a guardar, el aire adentro de tus pulmones, esperas, esperas, vamos a pensar que son seis, ok, y entonces, el siguiente número, son los segundos, en los que te debes tardar, en sacar el aire, y vuelves a empezar, con el otro número, ocho, cuatro, dos, es un ejemplo, no recuerdo exactamente, pero, esa técnica, te hace bajar, el nivel de palpitaciones, de tu corazón, y hace bajar tu metabolismo, para que te puedas, llevar tú solo, a un estadio de, de tranquilidad, de calma, y luego ya te duermes, búscalo por favor, en información en internet, yo lo he visto, en YouTube, hace mucho, y tiene números, técnica para conciliar, en sueño, de, ocho, cuatro, dos, o algo así, son números, ok, y ojalá, y te funcione, de corazón, bueno, muy bien, pues te agradezco mucho, y, y bueno, de verdad, de verdad, te felicito, te felicito, sigues siendo, un, muy buen locutor, y la verdad, tu programa, ni para qué, muchísimas gracias por, de alguna o de otra manera, créeme, créeme que, que lejos del programa, das mucha ayuda, con consejos, con, con estas respuestas, y yo creo que, muchas, muchas personas como yo, estamos muy agradecidos contigo, Flavio, ojalá y sea cierto, claro, te lo digo de corazón, si algo, si algo yo tengo, es que, no me gusta ser hipócrita, me gusta ser realista, y me gusta decir la verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias, ok, Flavio, que estés muy bien, y saludos a todos, a tu auditorio, y a todos tus compañeros de, van a manchar, ojalá y me, me ayuden con eso, de la técnica, no, no recuerdo el, los números, pero si, más o menos, palabras más, palabras menos, son los números, que te ayudan a, a llevar esa respiración, y luego, pues te, te ayudan a conciliar el sueño, escuchaste eso, es, el horror, de la noche, estás escuchando, La Ranchera, 106.1, desde San Miguel, esquina Paseo de la Cruz, en Aguascalientes, Aguascalientes, La Ranchera, 106.1, una estación de radio, de Grupo Radiofónico C, los gobiernos de Morena, ponen primero, a quien más lo necesita, te presentamos, tres acciones, que están transformando, Aguascalientes, uno, más de 100.000 personas, adultas mayores, reciben una pensión, dos, se entregan, más de 30.000 becas, a estudiantes, de educación media superior, y tres, más de 15.000 niñas, y niños, reciben una beca, para sus estudios, con la cuarta transformación, hay bienestar en cada rincón, Morena, la esperanza de Aguascalientes, ahora pagar tu predial, es más fácil y más cerca, puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además del Camp de López Mateos, oficinas del Panteón de la Cruz, C4, DIF municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, e instituciones bancarias, aprovecha que durante todo el mes de marzo, aún aplica un 10% de descuento, municipio de Aguascalientes. Garantizar una alimentación adecuada, es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas, y en los sectores y comunidades vulnerables, por ello, el Senado aprobó por unanimidad, la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna, y la dotación de alimentos nutritivos, en las escuelas de regiones marginadas, no más comida chatarra, Senado de la República, 65ª Legislatura, Somos la estación que te acompaña día a día, en Aguascalientes y la región, La Ranchera 106.1, también somos tu mejor aliado, para hacer crecer tus ventas, no pienses que tu negocio, no puede anunciarse en la radio, por pequeño o sencillo que parezca, La Ranchera 106.1, si te apoya, llama y siente el orgullo, de escuchar tu marca, producto o servicio, en La Ranchera 106.1, contacto directo, con la mejor asesoría publicitaria, al teléfono, cuatro cuarenta y nueve, ciento cincuenta y seis, ocho, La Ranchera 106.1, tu mejor opción, horror de la noche, siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar, y pensar en el partido que te apoyó, para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron, una educación gratuita, y darte cuenta, que los mejores tiempos de México, han sido con el PRI, recordar los buenos tiempos de México, es recordar que el PRI, si te apoya, PRI, Don Pepe, hola muchacho, ¿cómo estás? Bien Don Pepe, vine por mis encargos, ya sabes que aquí te los tengo, gracias Don Pepe, ¿cuánto va a ser? que está a treinta y dos pesitos, nomás traigo treinta y uno, te preocupes en una pasada, buen trato, calidad y confianza, por eso mejor, yo con la tiendita de la esquina, a todos nos da miedo enfermarlos, pero sin medicinas, y sin la atención médica necesaria, lo que nos da es, favor, por eso en mi gobierno, contarás con la tarjeta, mi salud, tu familia podrá atenderse, en la clínica que quieran, pública o privada, y siempre habrá medicina, vamos por un México fuerte y sano, vamos por un México sin miedo, por un México sin miedo, Xochitl presidenta, candidata de la coalición, fuerza y corazón por México, llegó la hora del cambio, vota PAN, habla Gerardo Fernández Noroña, próximo dos de junio de dos mil veinticuatro, elección de presidente de la república, por primera vez una mujer, Claudia Senba, un pardo será, presidente de la república, candidata al PT, vota por los candidatos, candidatos, sigamos haciendo historia, el PT es la 4T, dicen que las y los mexicanos nacemos donde queremos, y ahora también votamos desde donde estemos, desde aquí, también desde allá, o desde acá, porque votar es una forma de contribuir con nuestro México, no importa desde donde, recuérdale a tus familiares y amistades en el extranjero, que voten mediante la modalidad en la cual se registraron, por internet, vía postal, o de manera presencial en 23 sedes consulares, conoce más en votoestranjero.mx, mi voto es mi voz en México, y mi, comprar tu voto a cambio de dinero o despensas, condicionarte los programas sociales, recoger o retener tu credencial para votar, son delitos, no los permitas, cero tolerancia a los delitos electorales federales, denúncialos a la FICEL, al 800-833-7233, y FICENET.FGR.ORG.MX. Fiscalía General de la República, aunque te escondas, aunque huyas, no podrás alejarte, sigues aquí, estás, en el horror de la noche. Y gracias por acompañarnos, línea telefónica, muy buenas noches. Nada, una petición, que tu programa dure dos horas. 9-9-18-106-1. Gracias por el programa, me súper apuro para escuchar de principio a fin. Petición de luz, me dicen petición de luz, aquí está, perfecto, los anoto. ¿Alguna historia de la Constitución? Uy, de la Constitución, realmente hay muy, muy poca, digamos, historia. No, no hay mucho. Me hablaba, anteriormente me hablaba la web. Escucha de ahí, y alguna vez ella me llegó a platicar, que oyó gritos, afuera de su casa, se asoma, y pues la calle estaba vacía. Y en otra ocasión, una señora que estaba lavando en la noche, escuchaba gritos, como risas, arriba de donde ella estaba, y era de noche. Se baja, deja de lavar, y en la noche le tocan a su puerta, ella no abre, se asoma por una de las ventanas, no ve a nadie, vuelven a tocar, se vuelve a asomar, no hay nadie, y entonces, amanece, al día siguiente estaba barriendo la calle, le dice la vecina, oiga, y los que llegaron anoche, ¿qué querían? No, pues no había nadie, sí oí que tocaban, pero no, no, sí, ¿cómo no? Eran unos de negro, eran como doce personas, y estaban alrededor de su portón, la vecina si los vio, ella no, buenas noches, hola, buenas noches, sí, gracias por llamar, hola, Flavio, buenas noches, estoy hablando desde California, bienvenida, muchísimas gracias, te escuchamos todas las noches, mi esposo y yo, este, mira, para meditar, lo que le decías a la persona para respirar, se llama, mi punle, está en el, en el, en el internet, ajá, o sea, para poder, poder dormir, y tener las respiraciones, como deben de ser, ¿qué era lo que yo le decía? te quiero platicar, sí, sí, te quiero platicar algo que me pasó, mira, hace dos años, viajamos para Leitajo, Nevada, el 3 de julio, entonces yo estaba tomando videos, fotografías muy bonitas, paisajes muy bonitos ahí en el lago, y entonces saqué un video del, del lago, y le, me gustaba ponerles música, y cuando vuelvo a ver el video, y veo, y escucho la música que le había puesto, aparte de la música que le había puesto, empiezo a escuchar a alguien que dice, ayuda, ayuda, pero en inglés, como si alguien se estuviera ahogando ahí, cerca de donde yo estaba, y nadie se estaba ahogando, ajá, o sea, pienso yo, verdad, que fue a lo mejor algo que le pasó a alguien, en alguna ocasión, alguien que se haya ahogado en este lago, y pues se quedó ahí, no lo sé, como algo parecido a una psicofonía, sí, sí, claro, claro, ¿verdad? y entonces, no, rápido, lo agarré en mi teléfono, y rápido lo borré, dije, no, yo no lo quiero tener aquí en mi teléfono, y ya no volvía a grabar nada, porque me asusté, la verdad, ajá, y entonces, nada más esperar lo que quería platicar, y lo de la respiración, para la persona que las ocupa, ojalá, y lo pueda encontrar, lo pueda ubicar, y le sirva, sobre todo, que duerma, que descanse, es muy bueno, porque yo padezco de ansiedad, y este, ese, me ayuda a relajarme, y es, pues es muy bueno, la verdad, sí, sí, yo por eso se lo mencioné a él, inclusive, personas con ese tipo de problema de ansiedad, los, los baja del, del 10 al 2, al, al nivel que, que más o menos se puedan controlar, sí, así es, este, a mí inclusive el psicólogo me lo recomendó, y es muy bueno, ajá, pues bueno, eso era todo, muchas gracias, muy amable por tu atención, y gracias por hacernos el rato más ligero, no hombre, qué amable, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches, buenas noches, bien, pues ahí está, yo les dije, alguien me, me puede ayudar, y mira, que ahí está, sí nos ayudaron, muchísimas gracias, el, ay, si ya lo, lo leímos, deberían reproducir relatos antiguos, o programas antiguos en la madrugada, para que todos los que escuchamos la ranchera, para todos los que escuchamos la ranchera, y que, mientras trabajamos de noche, eh, para el trastorno del sueño, es necesario visitar un médico, psiquiatra, o terapeuta, a mí me recetaron, el medicamento, y me da el dato, que no lo voy a mencionar al aire, es para dormir, pero si se padece de ansiedad o depresión, se recomienda ir a revisión psicológica, no es por estar locos, no, no, claro que no, es algo que evitamos enfrentar por temor, y, y si, este, vamos, a lo mejor, el, el psiquiatra, te dice, mira, tienes este problema, la ansiedad, y este medicamento te ayuda, el psicólogo, te dice, tienes el problema de ansiedad, y te ayuda, a encontrar una posible salida, y, la respiración es algo muy, muy, digamos, leve, en comparación de, de que tomes algún medicamento, y lo puedes hacer tú en tu casa, sin necesidad de más, ¿qué tal? Muy buenas, nada, lo intentaron, y no lo lograron, petición de luz, claro, te envío estas fotografías, para que me des, tu opinión, me las mandó una voluntaria, que estuvo, en la explosión de la pipa, en México, ay Dios, ¿cuándo sería? me, ahora si me, me tomas por sorpresa, ¿cuándo sería lo de la, explosión? déjame, las agradezco mucho, Flavio, buenas noches, es cierto que en Plaza Cristal, se aparece una mujer, mira, hay, relatos, desde hace, mucho tiempo, que narran eso, si, si lo habían comentado, un taxista, lo, lo platica, o la esposa del taxista, déjame, tengo una grabación, justamente de la mujer, que nos, nos llama, y nos, comenta justamente eso, de, de que ella iba acompañando al marido, en el trabajo, etc, etc, y, y, ven a una mujer, él le da la vuelta, y cuando llegan, ya no estaba, eh, buenas noches, ¿sabes algo de lo que pasó en San José del Río, hace como 45 años? No, una casa, con una familia, se les apreció, la cosa mala, no, no tenía conocimiento, la verdad, no, 45 años, estamos hablando de los 80, 80 y, por ahí, muy, buenas noches, buenas noches, si, gracias por llamar, ah, soy Jesús Villegas, oiga, oigo, le iba a preguntar, mande, yo trabajé hace mucho tiempo, en el estado, digo, ahí en, en el canal Buno, en Aguascalientes, ajá, y, como que me acuerdo de ustedes, era el mismo, hace como, esperaba, en el 87, por ahí, más o menos, se hablaba muy seguido, a mí, en el 87, más o menos, trabajaba en el canal Buno, yo, no, todavía no trabajaba, yo en radio, ah, no, 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 no empecé, en ese tiempo, todavía no empezaba a trabajar, ah, no, pero, está muy bueno su programa, todo el tiempo lo oigo, muchas gracias, no, y luego, ¿sí? ¿sabes de qué? creo que está practicando hace rato, un chavo de, de un sueño, ajá, que también, hace que el vecillo ya murió, mi abuelo y, y mi suegro, y ya, en su sueño, se quedan practicando conmigo, pero, o sea, están ya muertos, todavía no están aquí, ajá, y ya, los dos, entre la plástica, me dijeron que, ahora sí, ya yo, me dijeron, ahora sí eres tú, y no, porque me puse medio, este, y voy a tiempo así, medio, aburrador, me iba pensando en eso, sí, y, ya pasó el tiempo, hasta las pacifican, enseñor, a mis hijos, y no, pues ya no era medio, listón, no, pues ya, ahorita ya estoy tranquilón, pues ya no es un hijo, pero sí, me puse medio raro, ajá, como ves, bueno, no, 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 entiendo que, que cualquier, situación que nos digan, de que, nos puede pasar algo, no es muy grato, no es cómodo, pero, yo pienso, no debe estar preocupado, no debe de darle, mayor importancia, más que vivir mejor, de lo que ha vivido, ser mejor persona, de lo que ha sido, a mí en alguna ocasión, al aire, me dijo una señora, Flavio, te llamo, para decirte, que vas a tener un accidente, y la gente se molestó, no, yo, ¿por qué te amenazan, y por qué te, en el agujero, en el hoyo, en este caso, a mí, esta mujer me dijo, en el lapso de dos meses, vas a tener un accidente, no sé, ya era un mes y medio, o algo así, y en la casa de ustedes, me subí, a lo más normal, que es mover la antena, de la televisión, y al dar el paso, casi me voy para abajo, quedé sentado, en la orilla de la barda, de, de, de donde estaba, no era muy alto, pero, de ahí en más, fue lo más parecido, a, a la, advertencia, que me dijeron, de que podría, tener un accidente, y, pues, bien o mal, aquí estoy, no me ha tocado partir, sé que algún día, voy a dejar esta silla, voy a dejar, voy a dejar este micrófono, y todo lo que, pues me acompaña aquí, para poder seguir en, todos, vamos a, a caminar, vamos a evolucionar, nos vamos a ir, entonces, yo le diría, sí, sé que, dicen, cuando, hay una muerte, siempre vienen otras dos, porque se van de a tres, y, y ha habido, ocasiones en que, se van más, y nadie avisa, y hay quienes, pues tardan años, en que se vayan los otros, hay un caso, cuando yo estuve en la secundaria, de una familia, que salieron de vacaciones, la única que se quedó fue, abuelita, en la casa, ella dijo, no, yo no voy, pero, ¿cómo te vas a quedar? no, ustedes váyanse, al cabo, mira, yo con la vecina, y, pues sí, tenían buena amistad, los de la casa, de abuelita, con los vecinos, y, oh, ya les encargamos a mi mamá, no se preocupe, nosotros le damos la vuelta, la acompañamos, el taco, lo que sea, se va toda la familia a la playa, y apenas iban, se accidentaron, y se murieron, todos, se quedó la abuelita con la casa, entonces, al partir, ahí se fueron, no sé, siete personas, o sea, no fueron tres, siete, ocho personas, ahí fueron más, entonces, realmente, si usted no me dice, ¿sabes qué, Flavio? Dios me dijo, te vas a morir, en, tanto tiempo, yo le diría, no, no se apure, ojalá, y la persona que le dijo, que usted podría partir, le dijera, te saca la lotería, si compras tal boleto, o juega el almelate, con tal número, para que con esa certeza, y con esa fuerza, y con esa definición, usted, juegue el almelate, con ese número, y charrascas, le vaya bien, ojalá y fuera, eh, pero no, no creo, perdón, pero como, perdón, pero como ya ve que, ellos ya están muertos, ya, y por eso, se rejuzgaron, ahora sigue, como con luz, en pendiente, ya es poco de diario, sí, pero no, no se apure, no, 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 estamos, ahí sigamos llamando, a ver, más adelante, bueno, cuídese, que esté muy bien, y no, no se apure, y habla de que, la escondida, ah, muchas gracias, buenas noches, nos vemos, buenas noches, gracias, qué tal, buenas noches, oye, mira, nada más, a ver si hay alguien, que sabe, que sepa, de ver, cosas paranormales, en mi casa, que es la de todos ustedes, gracias, yo ya no vivo ahí, pero me comentan, que vive ahí, que han visto cosas, han visto personas, han visto bultos, han visto muchas cosas, entonces, si hubiera alguien, alguien de tu, de tus estudios, escuchas, que tuvieran, el sexto sentido, que uno no tiene, para ver, para normal, o para sentir, o para saber, si hay algo, que no debería de estar allí, si me pueden pasar su número, para ponerlo de acuerdo, para llevarlos a su casa, para ver si pueden ver algo, sentir algo, escuchar algo, ver algo, para más o menos, saber de qué se, se trata, muchas gracias, bonito programa, y ahí estamos al pendiente, te digo algo, he conocido, personas, que sin ir a la casa, te dicen, no, en tal lugar, pero no es bueno, en tal lugar hay esto, sin ir a tu casa, sin que tú, les abras la puerta, y hay gente, que van, a los lugares, sin que tú les digas, aquí pasa esto, ellos solitos, todos te dicen, estando ahí, hubo una casa, donde hubo una fiesta, hay una casa, no sé si todavía exista, donde hubo una fiesta, en el barrio de la estación, y, ay, se me olvidaron los hielos, espérenme, ahorita vengo, y les dice el de la casa, a los amigos, a los invitados, voy a la tienda, y regreso, la casa estaba sola, y cuando regresa, todos, todos los invitados, estaban en la cocina, muy callados, y hablando así, y ahora, ¿qué pasó?, ¿por qué le quitaron a la música?, ¿o por qué?, dice, pues es que vino tu abuelita, y nos cayó, ¡ah!, ¿cómo que mi abuelita?, sí, pues es que estábamos aquí, con la música, tú te fuiste, y aquí, vino una señora, se paró, se puso el dedo en la boca, y le hizo, ¡shhh!, entonces pensamos, que era tu abuelita, porque era una mujer mayor, y se fue caminando para allá, y pues, bájenle, bájenle, porque se enoja, ¿no?, dice, no, es que no hay nadie, ¿para dónde caminó?, para allá, ¿están seguros?, sí, vengan, los lleva al lugar donde ellos decían, que habían visto cómo caminó, hacia dónde caminó la mujer, y resulta que era como una especie de patio, no había recámaras, no había, era patio, nada más, ¡buenas noches! Buenas noches, obvio, muy buenas, buenas, oye, nada más para comentarte un relatito, que me pasó ya hace muchos años, ¿más o menos en qué año sucedió? Bueno, sí, más o menos en qué año pasó, bueno, 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 aquí estamos, ¿en qué año pasó? Bueno, no, no me escucha, no, no vamos a lograrlo, ojalá, y, y, vuelva a intentarlo, buenas noches, petición de luz, claro, como no, con todo gusto, y vamos a ver si, este caballero, vuelve a intentar, que me esté escuchando, ahorita por la bocina, si lo oíamos, si nos vuelve a marcar, ya platíquenos la anécdota, ya no me diga bueno, bueno, y lo escuchamos, porque si se oía bien, buenas noches, nada, posiblemente sea él, y posiblemente, tenga, problemas para, para comunicarse, vamos a ver si, si lo logran, a ver, está llegando la, la llamada, vamos a ver, buenas noches, ah, Claudio, buenas noches, si, buenas, buenas, rapidito, ayer te hablé, para comentarte, sobre lo de, el autobús, te recuerdas, ah, ya, si, si, ok, ah, bueno, este, ahora te voy a, te voy a platicar algo así, rapidito, de otra cosa, que eso si, me sucedió a mí, andábamos en tiempo de cosecha, levantando este, maíz, y resulta que, los trabajadores, me platicaban, en el transcurso del día, miraban a una persona, que cruzaba mi parcela, y cruzaba hacia el arroyo, yo no les creía, yo decía, no, en el transcurso del día, bueno, se llegó el tiempo, de levantar la cosecha, y me tocó estar ahí, presente, se nos hizo tarde ese día, para levantar todo, encostalamos, y empezamos a, a mover la cosecha hacia la casa, eran como serían las siete de la noche, Flavio, cuando ya estábamos casi terminando, y me acordé, de la persona, que cruzaba por ahí, se me vino a la mente, se me vino a la mente, entonces, cambié el círculo, de, de trabajo, empecé a levantar, donde estaba, supuestamente, aquella cosa, que aparecía, hacia, vamos yendo hacia la salida, porque íbamos a terminar, en aquel lado, donde supuestamente cruzaba, yo no les comenté nada a ellos, yo no nos cambié, en mi forma de trabajo, empezamos a levantar, y después, y de adentro hacia afuera, cuando ya estábamos terminando, les platiqué, porque preguntaron, mucho yo, y por qué al revés, y si ya habíamos quedado, que íbamos a terminar allá, no les dije nada del por qué, pero cuando yo me acordé, Flavio, de eso, hace cuenta, que a mi hombro, o derecho, alguien estaba ahí, sentía la sensación aquella, de una persona, de mí la, no volteé, a ver qué era, lo único que hice, me puse a rezar, recé un padre nuestro, recé un credo, y conforme yo iba rezando, nos fuimos retirando del este, pero jamás, jamás le di, mi espalda, a ver si, a ver qué era lo que yo, lo que yo sentía, que estaba detrás de mí, es el doctor, lo que, no, y discúlpame, por verte a lo mejor, este, interrumpido a la otra persona, quería, no, 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 darte su, su testimonio, sería, hubiera sido apropiado, salir de dudas, digo, asustarte, con los pelos de la burra, en la mano, y decir, sí, yo viví, a mí me pasó, me sucedió, pero te quedaste así con la, es que, aquella sensación, Flavio, que sentí en el momento, y yo me acordé, el por qué, no te imaginas, sentí, no sé, algo, algo pesado detrás de mí, pero no volteaste a ver, no viste, no volteé, la verdad, no volteé, lo único que hice, me puse a rezar, fue lo único que, y ahorita me acuerdo, eso fue el año pasado, y me acuerdo y siento la, la, la sensación de, como cuando, no sé, te asustas así, de momento, así de sorpresa, que te llegue y todo, te relajas, sí, ajá, pero, no quise saber, la verdad, yo soy bien sincero, nada más, vámonos, y vámonos, y vámonos, y yo rezando, ajá, pero a mí los trabajadores, me aseguraban, dicen, mira, cruza, aquí camina, aquí pasa, brinca la rollo, oye, digo, pero las hebras del hambre, qué, no sé, pasa, y bueno, si fueras uno solo, estoy de acuerdo, pero eran dos personas, los que lo miraban, y le comenté a una persona, dice, que él, dice, que cuando, hay algo así, hay dinero, enterrado, y le dije, mira, está pasando esto en esta parcela, le digo, ve, y como tiene un aparato, de, de, de metales, ve a ver si, si encuentras algo, y si lo encuentras, te lo doy, le digo, no, no, no es, sácalo, llévatelo, me dijo él que fue, pero más, nunca me dijo si encontró algo, no encontró nada, la verdad, o sea, nunca me comentó, si encontré, no encontré, lo único que dije fue, fuiste, sí fui, pero hasta ahí, se quedó la partida, ya no, ya no entró, ya no entré en detalles, de que si encontró, lo encontró, la verdad, eso es lo, lo poquito que tenía que compartir ayer, pero la verdad, ese sentido, se me fue, de momento, sí, no te preocupes, muchas, muchas gracias, oye, buenas noches, no, gracias a ti, Flavio, sí, buenas noches, una vez, estaba haciendo una transmisión, en una ferretería, estaba, un señor, había venido de, León, Guanajuato, me parece que era, y estaba, haciendo un, eran como una cátedra, una plática, acerca de, un tipo de pegamento, que estaba, pues, tratando de introducir al mercado, es nuevo el producto, les va a servir, les va a ayudar, total, no, decía el, el señor, y, pues, sale a colación, que yo, era el, el que conducía este programa, y me dice, mira, te voy a decir algo, en la empresa, ahí donde yo estoy, en el área de producción, tenemos, pues, es como una nave industrial, háganme cuenta como, como este lugar, era una nave, donde yo estaba, era un, salón grande, pues, una bodega grande, como lo quieran ver, y, siempre decían, que, ahí, cruzaba, la planta, una persona, era una mujer, y la describían, le dijeron al patrón, y el patrón, a, ustedes que no quieren trabajar, y ustedes que, pretextos, y ustedes, y ustedes, y ustedes, un día, por algunas cuestiones, se quedó el patrón, a trabajar, ya le habían dicho, entonces, los compañeros, como ya sabían, ellos trataron de evitar la hora, y el lugar, ya sabían que esa hora, le pasaba, mejor, no estar ahí, y dejaron al patrón, el patrón andaba en esto, y aquello, y demás, cuando de pronto ve a la mujer, que ahí va, camine, 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 y la increpa, le dice, oiga, y usted, y, oiga, le estoy hablando, le estoy hablando, y de pronto, la mujer, camina, y, se mete a la pared, ay, nanita, el patrón, entonces, sí, chíspale, y les creyó a los trabajadores, le habían dicho, pero él no, no lo había creído, y bueno, es momento de que me acompañen, diciendo, señor creador, de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz, y protección a mi hermano, y por favor, mencionen el nombre de la, o de las personas, que ustedes consideran, lo requiere, en esta noche, yo les agradezco, si me ayudan, en esta petición de luz, por la familia, Muñizalas, Montantes, Alonso, José Elías, Fernández, Andrade, Francisco Javier Solís, Leonor Aguirre, la familia Gómez Hernández, Mari López, y señor Alfonso Vargas Rosales, señor Elías Vargas Tapia, Andrés Romo García, Marisela Andrade Galvez, Juan Carlos Padilla Reyes, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelin Monreal González, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luevano Castañeda, Alejandro Rodríguez Gómez, María Isabel Pérez de Sánchez, María del Refugio Collazo Hernández, Laura Ortiz Collazo, y todas las peticiones que tengo anotadas, bajo mi mano izquierda, te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz, y con tu cuerpo, pensamos al mismo maligno, que ha dañado mi alma, mi cuerpo, o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz, y el programa del día de hoy, gracias por estar ahí, los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto, para los que han partido, todo se vuelve, en el horror de la noche, te esperamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!